Una de las mejores cosas que nos da trabajar en Españoles en el Mundo, además de la maravillosa gente que conocemos y los increíbles destinos que visitamos, es que probamos todo tipo de medios de transporte. Y a mí, personalmente, con los que más disfruto es con los aéreos, con los que puedo volar. Lo curioso del globo, y en parte también muy divertido, es que para poder grabar desde todos los ángulos tenemos que hacer una especie de tetris entre nosotros, porque el espacio es bastante reducido, así que siempre hay risas. El globo aerostático lo probé por primera vez en Brujas, en Bélgica, creo que aquí ya cuatro años. Y desde entonces estaba deseando volver a montarme en uno. En Rosario hemos tenido la oportunidad de hacerlo y lo hemos hecho con la mejor gente. Fede y Fernando de Aerotours nos trataron como de la familia, fue genial conocerlos. Fernando nos enseñó a disfrutar de la mejor parte del vuelo, sin duda el aterrizaje. Siempre acabamos por el suelo. Gracias chicos por una experiencia única. Y nos acostamos, aprovechamos la buena onda, el amor. Y ahí nos quedamos, saluden. Saluden a la cámara. ¡Qué sal! Qué sal! ¡Qué sal! ¡Qué sal! ¡Qué sal! ¡Qué sal! Gracias.